Iturralde, te escuchamos Nadia. Gracias Fabián, ya nos acompaña el técnico de River, Ignacio Iturralde. ¿Qué conclusión sacas de lo que fue el rendimiento del equipo en lo que fue tu debut? Y bueno, un poco rápido para sacar conclusiones, pero sí, la primera impresión es buena. Creo que hicimos un gran primer tiempo, donde quizás tuvimos dos o tres chances para generar la ventaja y no pudimos. Y obviamente que en el segundo tiempo sentimos un poco las piernas. Hace pocos días que estamos trabajando y creo que el equipo asimiló muy rápido la idea. Y bueno, creo que estamos en construcción y vamos a seguir en construcción un tiempo más. De lo que habías planificado, ¿qué cosas te gustaron? ¿Qué cosas viste plasmadas en la cancha y qué faltó? Bueno, el plan de juego se llevó a la perfección. Encontramos los espacios donde queríamos encontrarlo. Quizás no estuvimos finos a la hora de la toma de decisión final, pero es parte del proceso y del trabajo. ¿La roja cómo la viste? Por lo que me dijeron, no lo tocó. Yo no la vi. Pero bueno, estamos todos expuestos al error. Así que nada, del árbitro nada para decir. ¿Se viene plaza ahora? Sí, sí. Rivales dificilísimos, todos rivales duros. Cada uno peleando por sus objetivos y por sus horizontes. Así que nada, nosotros estamos en construcción sabiendo que el objetivo es proyectar juveniles, generar una identidad de juego, que el equipo se sienta cómodo en cancha y que por sobre todas las cosas sea protagonista. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Ahí teníamos la palabra de Ignacio Iturralde. Ignacio Iturralde. Gracias. Ignacio Iturralde. Ignacio Iturralde.